Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina, en este caluroso ya mes de julio. Les habla Alicia Lois y en el control de sonido me acompaña José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Buenos días, Alicia. Hoy en el micrófono me acompaña por primera vez la doctora María Álvarez Maldonado. Buenos días, María. Buenos días, Alicia, y muchas gracias. Gracias a ti por venir. María es residente de tercer año ya de Oncología en el Hospital de la Princesa de Madrid. Hoy está saliente de guardia y hemos aprovechado su mañana libre para poder grabar. Vamos primero con el sumario del programa de hoy, si te parece. Bueno, pues aprovechando lógicamente que está María aquí hoy, hablaremos de la Oncología como especialidad dedicada al tratamiento del cáncer. En la sección de Medicina y Cultura conoceremos a un oncóloga pionera en la historia de esta especialidad. Y si nos da tiempo, en la sección de primeros auxilios hablaremos del golpe de calor que también nos viene ahora en estos meses de calor. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. También llamar al teléfono de atención al oyente, que es el 91 822 8010, y se le puede facilitar el programa. Y pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast, en la página web de Radiomaría, así como en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radiomaría y empezamos. El problema médico de hoy Pues como decíamos en el sumario y en la presentación de nuestra invitada de hoy, vamos a hablar de la oncología del cáncer, que afecta a una de cada tres personas y que es lo que tratan los oncólogos. Especialidad que está haciendo ya María en este tercer año, ya es de las mayores, como se suele decir. Bueno, bueno. Y bueno, vamos a hablar, pues el cáncer es, pues esto nos dará para varios programas, si Dios quiere, vendrás más veces, espero. Pero bueno, lo primero preguntarte, María, ¿por qué esta especialidad? Porque tú la has elegido hace poquito y hace poco que tuviste que decidir, bueno, hace poco, ya unos, ya tres años, pero... Dos, sí, acabo de empezar el tercero. ¿Por qué? ¿Por qué oncología? Pues, bueno, la verdad que yo no tenía muy claro qué hacer cuando terminé la carrera. Es verdad que a mí, durante las prácticas en la carrera, que ibas un poquito, pues rotando por las diferentes especialidades y ves un poco de todo, que son unos años así muy bonitos, yo sí que me daba cuenta que me gustaban mucho las especialidades que se centraban mucho en el paciente, ¿no? Pues me encantó mi rotación en el centro de salud, me gustó mucho una rotación que tuve la oportunidad de hacer con el equipo de cuidados paliativos que van a casa de los pacientes. Pero también es cierto que en el último año de carrera hice la rotación en ginecología y tuve una experiencia buena, pude hacer ahí el trabajo de fin de grado. Entonces, en principio, cuando hice el MIR me salió mejor de lo que me esperaba y entonces también me estuve planteando un poco si hacer ginecología. Pero es cierto que yo tenía una inquietud de acompañar al paciente y de estar cerca suyo en todas las situaciones de su vida, ¿no? Y más de poder acompañar. Y cuando estuve mirando hospitales vi que en una especialidad quirúrgica a lo mejor iba a poder centrarme más en el tratamiento y no en acompañar al paciente, en saber de su vida, en saber sobre su familia, en acompañarle más allá de lo estrictamente médico. Entonces, tuve ahí un poco de crisis las dos semanas antes de elegir la especialidad y me acordé, pues muy providencial, la verdad, como que tuve un recuerdo de una amiga mía que estaba haciendo oncología. Yo nunca hice prácticas en la carrera en oncología y pensé, pues a lo mejor es una especialidad que me puede gustar, ¿no? Es muy de acompañar al paciente con cáncer, ¿no? En una situación difícil de su vida y prepararle también para afrontar una enfermedad que muchas veces es crónica y que implica un camino largo de muchos tratamientos, de altibajos, ¿no? Y entonces, pues tuve una conversación telefónica con ella y me fascinó lo que me contó. Y a partir de ahí, pues empecé a centrar más mi búsqueda en la oncología, en la medicina de familia, en la geriatría y tuve la oportunidad de estar con un oncólogo unos días pasando consulta y vi que era lo que tenía que hacer. Qué bien, qué bien que haya oncólogos como tú para que, bueno, pues cuando nos llega el momento, pues nos puedan acompañar. A mí me gustaría también un poco explicar qué es la palabra cáncer, ¿no? Porque, bueno, pues viene de cangrejo, del cangrejo que se agarra, ¿no? Como a la piedra ahí no se suelta, ¿no? Pero, bueno, pues ese es el nombre que se le da. Pero, bueno, un poco lo que es un tumor, un tumor maligno. Vosotros os dedicáis, los oncólogos, más a los tumores sólidos. Es decir, a los tumores que no son los hematológicos, porque ahí se encargarían más los hematólogos. Pero, bueno, un poco explicar la fisiología, ¿no? Sin tampoco dar mucha palabra rara, porque aquí no se escucha todo el mundo. Y, bueno, pero para que nos entiendan lo que es un tumor, qué es lo que pasa, por qué se pierde ese control, por qué se produce ese crecimiento sin control. Pues, bueno, para que, así un poquito sencillo, ¿no? Pues nuestro cuerpo está compuesto por células, ¿no? Que son, pues el componente más sencillo del organismo. Y, como estamos muy bien hechos, pues hay un montón de mecanismos que regulan el crecimiento y la división de estas células. Entonces, cuando fallan esta serie de mecanismos que regulan el crecimiento y, sobre todo, la división de estas células, pues se produce una división incontrolada de células que son lo que generan, pues, un tumor, ¿no? Es esa división incontrolada de un grupo de células que empieza a crecer y que, además, por estas alteraciones en los mecanismos que regulan a las células, pues crecen de una manera que no es fisiológica, que no es sana, ¿no? Entonces, pues esas células invaden los tejidos sanos y los sustituyen y es lo que provocan un tumor y, a largo plazo, a veces también, pues pueden desplazarse a otros lugares del organismo. Aquí tienen que haber genes que regulan la proliferación, que sufren mutaciones, bien porque se activan genes que llamamos oncogenes o porque se inactivan genes que suprimen los tumores, ¿no? Porque es verdad que es muy bonito, bueno, pues conocer cómo funciona el ADN que está en el núcleo de la célula y que tenemos información que permite, pues, la reparación de células, también la muerte programada de células que ya no sirven para que no ocupen sitio que tienen que dejar a otras, ¿no? Y también pensar que, además de que se producen estas mutaciones, pues estas células del cáncer son inmortales y, además, pueden, muy malo, ¿no?, invadir otros tejidos que hace que se produzcan las metástasis muchas veces. Y para llegar a esta mutación, pues tienen que haber factores exógenos que son de fuera de nuestro cuerpo, que ahora nos explicas un poquito tú, y también factores endógenos, ¿no?, la genética, pues que puede favorecer más tumores. Claro, así es como nos cuentas, Alicia, pero es cierto que la palabra cáncer es muy amplia y, en realidad, el cáncer engloba un montón de enfermedades diferentes, ¿no?, y cada tipo de tumor es diferente, igual que cada paciente es diferente. Hay un porcentaje pequeño de pacientes que desarrollan este tipo de tumores por mutaciones que tienen en su ADN, que son genéticas que han heredado de sus padres, y entonces le llevan a que esta serie de genes que se encargan de reparar y de preparar a la célula para que no haya ningún error, están alterados, pero en la mayoría de los casos, la exposición a agentes externos, como puede ser por la radiación solar, el alcohol, el tabaco, genera un daño en el ADN, y es este daño el que lleva a la célula a dividirse de una manera incontrolada. O sea, que para no tener que llegar a vuestra consulta, lo mejor siempre es la prevención. Exacto. Entonces, muy importante, como tú dices, exponerse con precaución al sol, sobre todo en las horas centrales del día, y ahora muy importante también decirlo, en estos meses de verano, que a veces se nos va un poco la cabeza. Sí, desde luego. Y perdemos, bueno, por supuesto, echarse protección solar, protección a los niños hasta los seis meses, no exponerles al sol directamente, por supuesto, y tal, el tabaco. Nosotros aquí lo del tabaco lo decimos casi en cada programa, pero es que tiene que ver con tantas enfermedades, la bronquitis crónica y otras enfermedades que, bueno, por supuesto. Y luego, pues el alcohol, evitar la obesidad, hacer ejercicio regular. Estas son las medidas que propone la ONS, la Organización Mundial de la Salud, evitar las carnes rojas o muy procesadas en exceso, para evitar llegar a tumores. Y luego también la comida mucha moscada, cuando está muy carbonizada, parece que tiene que ver con cánceres digestivos. Pero bueno, ya una vez que ha llegado el cáncer, bueno, pues cuéntanos un poquito, porque como decía, hay dos tipos de cáncer distintos, que serían los hematológicos, que ya hablaremos cuando vengan hematólogos aquí al programa, y vosotros os ocupáis de los tumores sólidos, ¿no? Que son los que se desarrollan en órganos o tejidos del cuerpo, que son los que se, bueno, pues por ejemplo, el de mama, el de próstata, el de pulmón, el de colorectal, que es el más frecuente, el de cuello de útero, que hemos hablado también alguna vez aquí, de la prevención, que bueno, tiene algunas similitudes, pero claro, cada cáncer es distinto. Hay algunos que se tratan mejor con unas terapias, otros con otras, luego hablaremos del tratamiento. Pero bueno, un poquito si quieres, no todos los tumores son malos, si quieres, pero vamos, nosotros vamos a hablar de los malos, del cáncer. Sí, porque hay tumores benignos también. Sí, exacto, hay tumores, hay tumores, sí, hay masas en los que se produce este mecanismo del que hablábamos, de una proliferación de las células, pues anómala, ¿no? Porque no deberían estar multiplicándose de esa manera, pero que no se extienden a otros tejidos, que son células que se dividen de manera más lenta y que no tienen un impacto negativo en la vida de los pacientes. Por ejemplo, un lipoma, que es una proliferación de grasa en un tejido normalmente debajo de la piel, o incluso algunos meningiomas, que son proliferaciones de células de las meninges. Es verdad que ahí a veces hay una invasión local que hace que sean dañinos por lo que es la invasión local. Ahí el problema es que como están en el cerebro, pues el espacio que tenemos es limitado y se empiezan a crecer, pero tendrían una solución quirúrgica a la mayor parte de ellos y no habría más problemas. Y luego las que sí contienen células cancerosas, que se denominan los tumores malignos. Bueno, pues un poco lo que tú decías, los tumores malignos se pueden propagar, los benignos no lo hacen. Si quieres podemos hablar de cómo se propaga un cáncer, porque del tema de las metástasis. Perfecto. Pues sí, cuando tenemos un tumor maligno, por estas características que tienen las células tumorales, pues lo que hacen generalmente es que, aunque nacen de un órgano en concreto, por ejemplo, un cáncer de pulmón, pues las células tumorales se originan en el pulmón y es ahí donde empiezan a proliferar y tienen mucha capacidad de irse a otro sitio, sobre todo por vía linfática de los ganglios linfáticos y por vía hematológica por la sangre. Entonces, un tumor metastásico es aquel que ha salido del órgano de origen. Así, pues, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, pues es muy frecuente que se afecten los ganglios, pueden dar metástasis también cerebrales de manera muy frecuente, metástasis óseas. También depende del tipo de tumor que tengamos en el pulmón, porque hay diferentes histologías que no nos vamos a meter. Pero, claro, hay también diferentes enfermedades dentro del cáncer de pulmón. Es que es un mundo muy complejo. Hay muchas especialidades y luego dentro de la oncología hay muchos tumores distintos. Sí, entonces, una vez el... Claro, esto pues tiene un impacto negativo en el pronóstico de la enfermedad. Cuando el tumor ha salido del órgano de origen, hablamos de un tumor que es metastásico y que entonces ya la opción a la cirugía no existe en principio. ¿No? Claro, solamente sería un poco un tratamiento paliativo, si acaso, en algunos casos, pues por descomprimir o hacer algo... No lo sé. Es cierto que, claro, cuando hablamos de un tumor metastásico, no podemos hablar de inicio, de curación, de inicio, porque asumimos que hay células tumorales repartidas por todo el cuerpo que aunque no las podamos ver por una prueba de imagen o en un PET-TAC o no las podamos identificar, sí que asumimos que pueden estar. Pero es cierto que la oncología ha cambiado muchísimo en los últimos años y con la llegada de la inmunoterapia, por ejemplo, o con la llegada de terapias dirigidas en tumores que tienen una mutación que hemos conseguido identificar y que entonces podemos utilizar un fármaco que vaya especialmente dirigido contra esa mutación, pues hay pacientes con enfermedades al diagnóstico muy avanzadas que viven muchos años y que en los que conseguimos que el tumor se haga crónico, por así decirlo, ¿no? Y que entonces el paciente pueda vivir lo mejor posible con esa enfermedad que sabemos que no tiene curación, pero que sí que tiene un tratamiento que puede llevar durante muchos años y le puede permitir hacer una vida más o menos normal. Claro, porque introducías el tratamiento, hay distintos tratamientos según los tipos de tumor, los más clásicos, pues la cirugía cuando el tumor está localizado o pensamos que pueda aliviar, la radioterapia, que si quieres ahora me cuentas un poquito, porque también hay oncólogos radioterápicos, de hecho, y luego pues la quimioterapia famosa, que son fármacos que se toman orales o inyectados intravenosos, ahora nos cuentas un poquito tú, y luego nuevos tratamientos que en el último, vamos, medio siglo, ni siquiera último siglo, en los últimos años. Sí, ha sido una revolución. Ha sido una revolución increíble, pues la inmunoterapia con linfocitos, con células dirigidas al tumor, con anticuerpos monoclonales, que tú sabes más de esto que yo, pero que es verdad que es, bueno, la medicina del futuro en el tema de la oncología, claro, es algo increíble porque con muchísimo menos efectos secundarios conseguimos más beneficio para el paciente. Cuéntanos un poquito si quieres de estas cuatro cosas que hemos mencionado, un poco lo que ves tú también, si quieres de algunos pacientes que... Sí, sí, sí. Pues es cierto que esos son los que tú mencionabas, Alicia, los pilares un poquito de tratamiento del paciente oncológico, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, y la inmunoterapia y terapias dirigidas, podemos meterlos a lo mejor en este cajón. La mejor opción en un paciente oncológico siempre es la cirugía. Y si tenemos la suerte que ahora con los cribados poblacionales, ahora que además tenemos un acceso mucho más fácil a la medicina, las personas se cuidan más y tienen medidas como, por ejemplo, en el cáncer de colon o en el cáncer de mama, que la propia Comunidad de Madrid te manda una carta a casa y tú solo tienes que seguir las indicaciones. Sí, en muchas comunidades se está haciendo de toda España. Exacto. Y el cáncer de cuello de útero también. Esos son de los tres que se pueden prevenir más porque son baratos, la prevención es barata. Pues en esos pacientes muchas veces diagnosticamos un tumor en un estadio inicial que lo único que hay que hacer es operarlo y ese paciente estaría curado del cáncer. O a lo mejor necesita un tratamiento complementario, por así decirlo, preventivo, en función de las características del tumor, para que ese tumor no vuelva en los próximos años. Y luego, cuando un tumor no es operable, no solo si es metastásico, sino porque por las características que tiene o porque la cirugía resultaría peligrosa. O por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de pulmón sobre un pulmón muy dañado por el tabaco o por otras circunstancias, pues hay veces que hay tumores que son resecables, pero el paciente no es operable, porque si le quitas ese trozo de pulmón, pues tendría un impacto muy negativo sobre la calidad de vida del hombre o mujer en cuestión. Sí, respiratoria, lo que fuera. Exacto. Entonces ahí nos centramos en otro tipo de tratamientos, que está la radioterapia, que es un tratamiento que se sigue usando, que consiste en aplicar una dosis muy grande de radiación sobre el tejido tumoral para destruir a las células tumorales. Y que además se utiliza también no solo con el fin de curar a veces, sino también tiene muchos otros fines. Hay pacientes que por la localización de su tumor tienen un sangrado y la radioterapia puede ser un buen tratamiento para parar ese sangrado. O los pacientes que tienen metástasis óseas muchas veces son dolorosas, no se consigue controlar bien el dolor con los fármacos. Y la radioterapia es una herramienta muy útil también en el control del dolor de estos pacientes. Y bueno, son los oncólogos radioterapeutas con los que trabajamos mano a mano para todos poder proporcionar al paciente la mejor calidad de vida posible, que siempre es nuestro máximo objetivo. Y luego estaría la quimioterapia, que es las típicas pastillas, que tengan vómitos, que se les cae el pelo. Pero algunos cada vez menos también, porque se van consiguiendo tratamientos como más localizados. Pero cuéntanos un poquito de la quimioterapia, que es seguro que algún paciente que no está viendo la está tomando o la ha tenido que tomar. Sí. La quimioterapia, claro, sería ya una competencia del oncólogo médico, de la especialidad en la que me estoy formando. Y es cierto que también ha cambiado mucho en los últimos años. Antes es verdad que oímos hablar de quimioterapia y te imaginas un típico paciente con muy mal aspecto que tiene que ir al hospital a ponerse un tratamiento intravenoso que dura mucho tiempo, que da muchos efectos secundarios. Y hoy en día, pues es cierto que son tratamientos agresivos, porque al final la quimioterapia lo que busca es destruir las células tumorales. Pero como es un tratamiento que no es muy específico, por así decirlo, no está dirigido contra un tipo de células, pues por el camino de intentar destruir esas células tumorales, pues se lleva también otras células sanas del organismo. Y es lo que genera una toxicidad importante en los pacientes. Muchas veces se les cae el pelo, porque también la quimioterapia acaba con esas células del epitelio de la piel, de capilar, o también puede producir efectos sobre el tracto digestivo, que también descama esas células de la capa más superficial del intestino, produciendo esas náuseas, vómitos, diarrea. Entonces, bueno, es un tratamiento que sigue siendo muy efectivo en muchos tipos de tumores y de hecho la única alternativa que tenemos todavía en muchos tipos de tumores y que usamos mucho en nuestro día a día. Pero bueno, que no es lo que era, porque ahora conocemos mucho mejor cuáles son las mejores dosis, que hay dosis que son más bajas y son igualmente efectivas que las dosis que se usaban antes. Y luego también una cosa que yo creo que es muy importante, que cada vez se tiende más a una medicina más personalizada para cada tipo de paciente. A lo mejor antes teníamos un tratamiento estándar y era el que empleábamos para todos los pacientes, pero ahora pues importa mucho la edad, la condición física en la que esté el paciente, la expectativa de vida, pues todas esas cosas hacen que cada paciente tenga un tratamiento diferente y único para cada tipo de paciente y cada tipo de patología. Es verdad que esto hace que tengáis mucha relación muy mano a mano los oncólogos con nuestros pacientes, porque al final tienen que ir ahí a recibir la quimioterapia, que son medicaciones completamente hospitalarias, no las dan las farmacias, lógicamente. Y bueno, pues parece que tienen ciclos semanales o... Exacto, sí, depende un poquito del tumor, pero claro, es un medicamento que... Si es una quimioterapia oral, cambia un poco la cosa, que ahora cada vez tenemos más opciones y de hecho hay tumores como el cáncer de mama, que cuando se diagnostican en estadios avanzados, pues ahora tenemos muchas opciones antes de llegar a la quimioterapia intravenosa convencional, ¿no? Pero en un régimen de quimioterapia clásico, por así decirlo, sí que es necesario que el paciente venga al hospital, que se haga un control analítico previo casi a cada ciclo y que esté en el hospital de día, pues en una sala que tenemos con unos sillones y donde hay enfermeras, estamos los médicos cerca, administrándose el tratamiento el tiempo que tenga que estar y un poco monitorizado, ¿no? Para que no haya ninguna incidencia. Claro, dices lo de la analítica previa, porque uno de los efectos más adversos de estas quimios suelen ser que bajen las defensas. Esto sí que es motivo de bajada de defensas. Exacto. No como esto de, es que debo tener las defensas bajas porque me cojo muchos catarros. No, eso no es defensas bajas, eso es lo que nos toca, coger catarros. Pero en estos pacientes sí, sí pasa. Sí tienen el problema de la neutropenia, que son los neutrófilos, son nuestras protecciones, nuestros leucocitos protectores. Y es muy importante que vosotros sepáis de donde partís para poder ser más intensos o a lo mejor posponer incluso el tratamiento porque no les podemos dejar sin defensas porque entonces sí que cogerían cualquier infección que están ahí al acecho, leves para el resto de la población, pero que para ellos podrían llevárselos por delante con una fiebre por neutropenias y demás. Entonces, vosotros, claro, de estos efectos secundarios que hablabais, una de las células que se afectan mucho son las células de la sangre también. También a veces producen anemias, faltas de plaqueta y sobre todo los leucocitos. Claro. Al final la quimioterapia lo que busca es como destruir el ADN de las células. Entonces, las células que más rápido se reproducen, por así decirlo, ¿no? Son las que más actividad tienen en su ADN son por las que la quimioterapia tiene más avidez. Entonces, eso incluye las células de la piel, las células de la sangre, esas células que se están recambiando constantemente. Constantemente. Esto nos llevaría, luego hablamos de algunas urgencias que puede haber en los pacientes oncológicos por estos motivos. Pero, bueno, pues si quieres, nos has indicado un poquito de la inmunoterapia, pero es verdad que como son los nuevos tratamientos más modernos y que también más esperanzadores y, bueno, pues es que es el futuro de la oncología, pues bueno, lo que tú estés viendo también y que conozcas que yo desconozco totalmente. Sí, sí, es muy interesante la verdad y es que ha cambiado completamente la vida de muchos pacientes que estaban, pues hace unos años, tenían un pronóstico infausto y ahora, pues vemos largos supervivientes en la consulta de oncología, que es algo muy bonito, ¿no? Pacientes que antes, pues con un, por ejemplo, con un cáncer de pulmón muy avanzado, pues ahora identificando una serie de marcadores en las células que nos dicen que pueden responder bien a la inmunoterapia, ¿no? Como es el PD-L1, bueno, o una serie de marcadores, pues podemos tratar a los pacientes con este tipo de tratamientos que lo que busca en la inmunoterapia en concreto es activar a nuestras propias células de las defensas para que sean ellas las que luchen contra el tumor, ¿no? Muchas veces es difícil, ¿no? Nuestras células no tienen la capacidad para destruir a las células tumorales porque las células tumorales son muy listas y entonces normalmente una célula cuando no está funcionando bien hay una serie de mecanismos por los cuales las otras células lo identifican y llevan a su apoptosis, a su muerte y entonces, pues, se acaba el problema y las células tumorales lo que hacen es que se camuflan Se esconden para pasar desapercibidas esconden estos marcadores, ¿no? de la membrana celular que indican que hay un problema y que entonces tiene que venir un linfocito T a limpiarlo y a destruirlo Entonces, lo que busca la inmunoterapia es volver, pues, impedir que se inhiba esta expresión para que estas células sean más accesibles a nuestros linfocitos y puedan destruirlos Entonces, claro, es un tratamiento mucho más dirigido Sí que es cierto que tienen otros efectos secundarios, ¿no? como son lo que busca la inmunoterapia es activar a las células de nuestro sistema inmune pues muchas veces los pacientes los efectos secundarios que tienen es, pues, muchas enfermedades autoinmunes como puede tener otros pacientes que no tengan cáncer pero como consecuencia del tratamiento pues tienen mucho hipotiroidismo por una tiroiditis inmunomediada a veces incluso puede afectar a la hipófisis y que les baje el cortisol entonces de repente, pues, aparezcan pacientes en tratamiento con inmunoterapia que vienen a urgencias pues por una tensión por los suelos y tú te piensas que tiene una infección que tiene una sepsis y lo que le pasa es que claro, estos linfocitos están luchando contra sus glándulas que producen las hormonas que necesitamos para vivir y entonces, pues, tienen esta serie de complicaciones que muchas veces no se resuelven del todo pero que sí que podemos suplementar, ¿no? aportando las hormonas pues con fármacos y también con los corticoides muchas veces también solucionamos muchos de estos problemas Sí, ahora hablamos del tratamiento si te parece la segunda parte pero bueno, nos hemos quedado aquí un poquito yo creo que ya he visto el tratamiento vamos a hacer una pausa te voy a poner una canción de Brotes de Olivo que se llama Mi Debilidad seguro que la conoces bueno, pues porque es verdad que claro, cuando uno llega a este diagnóstico que llega a vuestra consulta a veces derivado de pues del médico de familia de otros especialistas al final vosotros tenéis contacto con todos porque os mandan el neumólogo el urólogo el ginecólogo os los mandan todos vosotros ya llegáis con el paciente con un tumor y bueno, pues es verdad que que ahora hablaremos de la relación médico-paciente lo importante que están bien y cómo, claro pues cuando nos llegue si nos tiene que llegar o al que le llegue esto pues verdaderamente en este momento experimenta la debilidad, ¿no? porque claro, la enfermedad es una debilidad pero bueno, vamos a escuchar A Brotes de Oliva En mi debilidad me haces fuerte solo en tu amor me haces fuerte solo en tu amor me haces fuerte solo en tu vida me haces fuerte en mi debilidad en mi debilidad me haces fuerte en mi debilidad en mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad te haces fuerte en mí Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad te haces fuerte en mí Estamos en Radio María en el programa Para que tengan vida Hoy me acompaña la doctora María Álvarez Maldonado Residente de tercer año de oncología en el Hospital de la Princesa de Madrid Y estamos hablando del cáncer y de la enfermedad oncológica De la consulta oncológica Hemos hablado un poquito de qué es el cáncer También del tratamiento Y de la prevención de muchos Porque muchos se pueden prevenir Pero te quería preguntar María Porque muchas veces no entendemos por qué no se han prevenido otros cánceres No todos los cánceres se pueden prevenir Muchas veces el diagnóstico llega por casualidad Porque se hace alguna prueba por otro motivo Pero es verdad que no podemos estar haciendo prevención de todos los tumores Porque es imposible Sería imposible estar radiando siempre a alguien O haciendo pruebas de screening cuando no las hay Pero bueno, es verdad que Bueno, esto a veces cuesta entenderlo Si me hubiera mirado antes Yo siempre digo que en medicina lo más frecuente es lo más frecuente Claro, los médicos siempre tenemos que estar con la mosca detrás de la oreja De que si algo no va bien Pues buscar algo más Porque claro, lo comentaba el otro día Hace poco vino la doctora Inés de Medrano Precisamente hablamos del error diagnóstico Que muchas veces no es que sean errores Sino que hasta que llegas a un diagnóstico Pues tienes que pasar fases Pues porque como lo más frecuente es lo más frecuente Una tos de primeras No te va a hacer pensar en un tumor pulmonar Pero si la tos no mejora Y ya se va haciendo una radiografía O sea, se puede llegar a ese diagnóstico Pero que de primeras no se hace una radiografía A todo el mundo que tiene una tos de tres días No, claro Entonces, bueno, pues a veces nos gustaría Que se nos previniera de tener esto Y no es posible siempre hacerlo Desde luego Es un tema súper interesante Y además yo creo que hay muchos pacientes Que es algo a lo que le deben dar vueltas a la cabeza Una vez tienen el diagnóstico Sobre todo tumores que se diagnostican En estadios avanzados Que te quedas con el easy, easy Bueno, yo creo que por un lado Claro, la medicina preventiva Que es otro campo ahí muy amplio Y tal, pues estudia Qué pruebas aportan un beneficio real a la población Y realmente Pues hacen que disminuya La probabilidad de diagnosticar un tumor En un estadio tardío Y que se pueda dar un tratamiento Pero sin embargo Todas estas pruebas diagnósticas No están exentas de riesgo Entonces hay que poner muy bien En una balanza Qué aporto a la sociedad Haciendo un cribado Pues a todos los pacientes Por ejemplo De más de 65 años Con la colonoscopia Pues se ha visto Que sí que se diagnostica Un porcentaje muy grande De tumores de colon Que son resecables Y que entonces pues Tienen curación Pero hay otro tipo de tumores Por ejemplo Como puede ser el cáncer de pulmón Que sí que hay sitios Y hace poco yo me estuve informando Que en Estados Unidos Sí que quieren hacer Un TAC de baja radiación Para poder prevenir Y diagnosticar De manera temprana Este tipo de tumor Pues aquí en España Los estudios que se han hecho Pues han visto Que el coste es muy alto También el efecto secundario Que tenemos de radiar a pacientes Que cada vez vivimos más Cada vez vivimos más Y eso no deja de tener Una consecuencia negativa Y que también puede Provocar el desarrollo De un cáncer En otros años El estar haciendo Constantemente A los pacientes Entonces pues aquí en España Los últimos estudios Nos dicen que no Pues que Que los cribados Que realmente merece la pena hacer Porque no van a hacer más daño Del beneficio que van a aportar Son los que tenemos A día de hoy Claro También por la frecuencia De los tumores Tumores que son muy prevalentes Pues habrá que incidir más En buscarlos Por ejemplo Hace ya unos cuantos programas Me parece que el año pasado Hablábamos con un enfermo De un tumor renal José Rodelgo Hablábamos con él De cómo le diagnosticaron El cáncer renal Gracias a que En un accidente de tráfico Le hicieron un escáner Pues por las vértebras Y demás Y le vieron el tumor Le dijeron Mira la chica Que te ha dado el golpe Que se ha ido a la fuga Te has dado a la vida Porque has tenido la suerte Que te hemos visto este tumor Muy pronto Porque si no No te harás enterado Seguramente está Porque hay algunos tumores Que no dan la cara Claro Ese es el problema Del cáncer Que hay muchos tumores Que no dan la cara Hasta que están muy extendidos Y entonces es cuando Te empiezan a provocar síntomas Es el gran problema Es el gran problema que tenemos Por ejemplo Con el cáncer de páncreas Que hay muchos pacientes Que por desgracia Este tumor Tiene una mortalidad muy alta También por la localización En la que está Que hasta que no crece mucho O invade unas estructuras vecinas O se ha ido fuera del tumor Pues no lo vemos Entonces no podemos diagnosticarlo O sea que Bueno pues es un poco también Decir pues es que estamos En manos de Dios Y que a veces que no hay pruebas Y agnósticas previas Para todos los tumores Bueno pues tener la sospecha Nosotros desde luego Como médicos de familia Y es muy importante Que sospechemos Que exploremos Que toquemos las tripas Que utilicemos la ecografía también Si hay un dolor Para diagnóstico Por ejemplo Lo que hacía de ovario Que es tan difícil de diagnosticar también 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 escuchar mucho al paciente Que hay veces que también Que yo creo Notas señales que son de su cuerpo Sí Eso es Muchas veces se nos olvida Sí, sí Y luego también Bueno pues nosotros a veces El internista Que a lo mejor pues Notamos una masa Le derivamos al internista Pero no sabemos de qué es Si es un linfoma Si es un tumor de parótida Si es lo que sea Pero tanto nosotros Como el internista Les damos la noticia Te voy a mandar Pero muchas veces es verdad Que te voy a mandar A este especialista Porque parece Podría ser Pues esto Hay que confirmarlo Pero bueno Hay que dar la noticia Y comunicar esta noticia No siempre es fácil ¿Cómo lo lleváis vosotros En la consulta del oncólogo? Pues sí Es verdad que no Que no es fácil Y además nosotros Claro El paciente viene ya A la consulta del oncólogo Que es un nombre muy feo Que da mucho miedo Que hay muchos pacientes Que vienen pues con un montón De dudas Les acaban de dar Una noticia Que pues que probablemente Vaya a cambiar su vida ¿No? Tal y Pues tal y como se ha desarrollado Hasta el momento Entonces sí que es cierto Que es una habilidad ¿No? Esto de comunicar noticias Que yo creo que Nos enseñan muy poco En la carrera Y que vamos desarrollando Pues haciéndolo ¿No? Pues con el ejercicio De nuestra vida profesional Sí que es cierto Que como tú decías Alicia A nosotros Todos los pacientes Nos vienen de otro especialista Que les ha diagnosticado Previamente Entonces muchos de ellos Ya están informados Pero claro El momento de recibir la noticia Pues a veces Es un shock para el paciente O bueno O se le ha dicho O el estudio no estaba completo Y entonces se le ha dicho Que tiene una masa Pero que tenemos que ver Si es buena o mala O que tiene pues Algo que no parece Que sea bueno Entonces llegan un poco Con unas pinceladas Sobre la enfermedad Pero desde luego Que la mayoría de ellos No saben lo que Lo que les deparan Y lo que implica El diagnóstico Entonces yo creo Que es muy importante Y es algo que yo he aprendido En Que estoy aprendiendo todavía En la residencia Creo que gracias A que tengo Pues un equipo muy bueno Y que muy humano Sobre todo Y que me han enseñado mucho Es que siempre es muy importante Preguntar al paciente Que quiere saber ¿No? Y que Que es lo que quiere saber Si quiere que le comuniquemos Todas las noticias Sean buenas o malas Y si quiere que vayamos poco a poco Porque hay pacientes Que son Desde el principio Te dicen No, no Yo quiero saberlo todo Porque me quiero Organizar Quiero Pues Quiero saber Qué implica Y te preguntan Por años Por tiempo de vida Por cada tratamiento Por cómo se llaman ¿No? Y otros pacientes Sin embargo Que dicen Mira yo Mejor Cuéntaselo a mi hija Y que ella luego me lo cuente ¿No? O sea Es muy importante saber Que la información es del paciente Y él es el que decide Lo que hacemos con ella También que difícil ¿No? Decir cuánto tiempo Va a vivir alguien Porque además Ahora con los nuevos tratamientos Es como Me parece una lotería No, no Nosotros Además esa pregunta Nunca contestamos Porque No podemos ¿No? Siempre les decimos Me voy a equivocar No No lo sabemos Y por suerte además Porque con los nuevos tratamientos Y cada paciente también Cómo pueda reaccionar Pues es que es muy difícil saber Siempre Hombre Es verdad que decir Pues mira A lo mejor no te quedan Décadas de vida Pero Pero es verdad que Ojo Aventurarse a decir Un tiempo Me parece muy complicado Sí Pero hay mucha gente muy valiente Que te lo pregunta Y dices Ostras A ver ahora Pero bueno Yo creo Que acercarte con cariño Con Pues haciendo ver al paciente Que quieres ayudarle ¿No? Que hay muchas veces Que claro Es un poco el enemigo En un primer momento Porque es el que le estás comunicando Una noticia muy mala ¿No? Y el que Está cambiando su vida Y adaptarte un poquito A las demandas Que él va teniendo Respondiendo a las preguntas Pues lo más sinceramente posible Y también Poco a poco Dosificando la información ¿No? Tampoco A lo mejor El momento de la primera consulta Es el momento de hablar Poco a poco Claro Es verdad que La relación médico-paciente Y familia Es un aspecto fundamental Para vosotros Y también para nosotros Claro Pero claro En este tema de la oncología Mucho más Pero claro El cáncer Suena también a dolor Es importante asegurar Es importante asegurar Al paciente Y a la familia Que el dolor Y otros síntomas Serán atendidos Y también Pues eso Explorar Pues que objetivos Terapéuticos Y también Se ha hecho Ha anticipado Sus voluntades También Apoyar La relación Nosotros tenemos Que apoyar mucho La relación Del paciente Con el oncólogo Y luego Pues ir aclarando Y solucionando Conflictos Que vayan apareciendo A lo largo del tratamiento Claro De repente Todo esto Te va a dar Esto Poco a poco Pues como nos pasa a todos Que necesitamos Que nos den la información Un poco dosificada Porque Pero es verdad Que claro Cuando un paciente Viene preparado De que esto Le va a producir náuseas O esto Le puede aparecer Este tipo de dolor Que se puede Solventar De esta otra forma Pues es verdad Que la información Para ellos También es muy importante Porque Porque luego Acceder al hospital A veces tampoco es tan fácil Pero bueno Yo creo que vosotros Sois de los más accesibles En este sentido Y bueno Luego también Pues eso El día a día De una consulta De oncología Como es María Porque Bueno Porque al final Es uno Y otro Y otro ¿Cómo se lleva eso? Pues sí Es verdad Que yo acabo de empezar En la consulta Por así decirlo Porque los primeros años De la especialidad De oncología médica Son años Pues como muy generales En la oncología médica Nace de la medicina interna Y los dos primeros años De especialidad Sí que compartimos La mayor parte De Pues de rotaciones Y del periodo De formación Como de médico general Con ellos Con los médicos de familia Con los médicos Así más generalistas Y el segundo año De residencia Que es el que acabo De terminar Se centra sobre todo En la planta de oncología Que ahí vemos Pues bueno Todos los pacientes oncológicos Que están ingresados Por algún problema Ya sea Derivado del tratamiento Del tumor De las consecuencias Del tratamiento Que hace que tengan Más infecciones O también Pues los pacientes Que se acercan Al final de la vida Entonces eso Es donde yo me he estado Moviendo estos años Pero ahora sí que Pues estoy empezando A ver a los pacientes De la consulta De nuevos pacientes Y bueno El día a día Del oncólogo Es muy variado Que eso es algo Que a mí también Me gustaba mucho De la especialidad En general Casi todos Los adjuntos De mi servicio Tienen un día Dedicado a la planta En el que suben Y ven Pues ajustan el tratamiento Y ven a los pacientes Que están hospitalizados Y luego Dos días Que es de consulta De tratamientos Y en estas consultas Es la que os decía Que el paciente Viene con su analítica Viene a la consulta Se ve un poquito Pues como está A lo mejor Si hay que revisar Una última prueba de imagen Que se le haya hecho Para ver si ha respondido O no al tratamiento Pues se revisa Se habla con el paciente Se ve su situación funcional Que le está aportando El tratamiento Y que le está restando También En oncología Hablamos mucho De esta balanza Que yo creo Que es fundamental En toda la práctica médica De ver Que aportamos A los pacientes Con los tratamientos Que les damos Y que precio Están pagando por ello Y si es algo Que el paciente Este dispuesto A asumir O no Y luego el paciente Una vez pues tiene el ok Que parece que está bien La analítica está bien Pues pasa al hospital de día A la zona de los sillones Donde están las enfermeras Y se les administra El tratamiento Y luego hay otros días Que son consultas De revisiones Pues de pacientes A lo mejor Que ya están curados O pacientes Que no están En tratamiento activo Por algún problema O porque han decidido Suspenderlo O porque se ha visto Que la enfermedad Estaba controlada Entonces se les da Un tiempo sin quimio Hasta ver Que la vuelva a necesitar Y luego también Por la mañana Que se me ha olvidado decirlo Pero es muy importante Casi todos los días Hay comité de tumores Que eso es una reunión Entre pues muchos especialistas Del hospital Por ejemplo El comité de cáncer De pulmón Pues se reúnen Los radiólogos Los cirujanos torácicos Los neumólogos Y los oncólogos Los oncólogos Radioterapeutas Y se van exponiendo Diferentes casos De pacientes Generalmente Que se acaban De diagnosticar O que han tenido Una recaída O que hay algún problema Para discutir Cuál es el mejor tratamiento Para ese paciente Y cuál es el plan Que vamos a seguir Que bien Pues bueno No vamos a hablar hoy De las complicaciones Que puede aparecer De emergencias Y demás Pero sí que Un tema que a mí Me preocupa Porque muchas veces Nosotros lo tenemos Apuntado ahí en la historia Y hay como una conspiración Del silencio Que llamamos Lo decías tú antes Hasta donde el paciente También a lo mejor No quiere enterarse O también por las etapas Del duelo Claro Nosotros hemos hablado Aquí en el programa Alguna vez del duelo Y el duelo tiene Pues bueno A veces etapas De ira De negación De aceptación Pero a veces Uno lo niega tanto Que no quiere Que le digan O aunque se lo digan Da igual Pero es verdad Que también hay veces Que la familia O el propio médico Pues no nos atrevemos A decirle del todo Al paciente Porque pensamos O juzgamos Que no está preparado Para recibir esa noticia Y bueno ¿Cómo vives tú esto De la consulta De la conspiración Del silencio? Pues sí Esto es un tema Que da para mucho Es muy interesante También Lo he vivido Tanto en la consulta Como en la planta La verdad Que también lo vemos mucho Y además yo En el hospital En el que trabajo En la princesa Por donde está situado Hay una población Muy mayor Y también abuelos Que tienen Pues muchos recursos Y que están muy bien cuidados Y que llegan muy bien Y que son candidatos A tratamientos Que antes a lo mejor Para un abuelo De 80 años Era impensable Y lo digo Y lo introduzco Porque creo que es un problema Que afecta muchas veces A los pacientes mayores Que sin quererlo Les intentamos proteger O les infantilizamos un poco Había hace poco Una familiar De un paciente Que me decía Es que si le doy la noticia Le voy a matar Y bueno Pues a lo mejor Sigue un disgusto Pero también tiene derecho A hacer su duelo Como tú decías Y a ser el que decida Qué quiere hacer Cómo quiere organizarse Entonces bueno Es un tema complicado De abordar Es cierto que la información Como decía antes Es del paciente Y es nuestro deber Como médicos Al menos preguntar Si desean saber o no El diagnóstico que tienen Porque bueno Aunque yo creo Que no es la mejor manera De afrontar una enfermedad Sí que sería lícito Un paciente Que no quiera recibir La información Claro La conspiración de silencio Es aceptable Cuando el paciente Evite la realidad O la nieve Pero es desadaptativa Cuando el paciente Quiera conocer su situación Pero la familia No quiera que se le proporcione Claro O sea que hay que preguntarle A él también Si él prefiere no saber Por supuesto respetarlo Y que viva Bueno pues en la ignorancia A veces es que estamos Más felices en la ignorancia Yo por ejemplo Esto lo Vamos lo digo Es mi opinión personal Pero ahora que hay Tanta diagnóstico precoz De enfermedades Por ejemplo genéticas Porque un hermano Un padre tal Ha tenido algo Y yo quiero saber Si lo voy a tener Vamos a ver Bueno esta es mi opinión Pero también un poco A veces el exceso de información Nos puede llevar A vivir una vida desesperanzada Y no vivir el día a día Como dice el padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Danos hoy nuestra enfermedad De cada día O sea que a veces Nos ponemos ya enfermedades Que no tenemos Pero que sabemos Nos han dicho los médicos Que las vamos a padecer A mí esto me parece Un horror Y me parece un avance De la medicina Que yo No sé Lo veo fatal Pero bueno Esta es mi opinión también Pero es verdad Que ya cuando lo tiene El paciente Hay que Primero eso Preguntarle Preguntarse Pero es verdad Y luego también Lo hemos hablado Es que hemos hablado muchas veces A lo mejor nos repetimos Pero me decía una familiar Cuando le dije Que iba a hablar contigo Hoy del tema De la oncología Me decía Alicia Hablad De el acompañamiento A los pacientes oncológicos También por parte De sus amigos Sus familias Porque a veces Nos da como cosa Pues llamarles más de la cuenta Y les dejamos de llamar Porque parece que Nos estamos despidiendo Un poco Bueno quizás esto ya Se salga un poco De la oncología No pero Es nuestro día a día también Y lidiamos con todas Estas cosas Por supuesto Pues Es cierto que Que además Lo hablábamos tú y yo Alicia antes Que el cáncer Es una enfermedad Que es terrible Y hay mucha Pues implica Pues dolor Muchas veces Implica un sufrimiento No solo físico Sino también emocional El saber que Pues que tienes Una esperanza de vida corta A lo mejor en algunos casos Pero sí que es una enfermedad Que te da tiempo Te da tiempo Pues te da tiempo A prepararte Incluso cuando tienes Un diagnóstico Que es fatal Es cierto que hay tumores Que van muy rápidos Y que es cuestión de días Pero son los que menos Hay pues Hay otro Tipo de cáncer Es que a lo mejor Te da unos meses A lo mejor te da un año A lo mejor te da Y hay personas Que pues Que quieren aprovechar A lo mejor Exacto Ese tiempo Pues para Sí pues para Hacer asuntos Que tenían pendientes Yo he visto en la planta De oncología Pues reconciliaciones Con familiares He visto Hemos tenido bodas En la planta de oncología Hemos tenido Visitas de familiares Que están viviendo fuera Y que llevan años sin verse Hemos tenido situaciones Realmente Muy bonitas ¿No? En una En una circunstancia Muy adversa Entonces Claro Yo creo que Que muchas veces Por intentar proteger al paciente O tanto sus familiares Como sus amigos Porque le quieren mucho Porque quieren evitar Que sufra Como somos hijos De esta sociedad Que quiere Intentar evitar el sufrimiento A toda costa Pero el sufrimiento Es parte de la vida Eso es Pues intentamos proteger Como sea al paciente Y sin embargo Yo he visto Que hay pacientes Que son conocedores Perfectamente de su diagnóstico Desde el principio Y que tienen Una aceptación Mucho más sana Y mucho mejor De lo que va a venir Claro Es verdad que también Bueno Leí aquí en un libro Que tengo de cuidar Cuando no es posible curar Que es sobre los cuidados paliativos Que es verdad que Claro Pueden aparecer Cuanto Hay algunos factores Que favorecen Que aparezcan Patologías psiquiátricas O psicopatología Que bueno Puede ser por ejemplo Cuando aparece En familias En las primeras etapas Del ciclo vital No es lo mismo Lo que tú decías Pues un anciano Que a lo mejor ya Lo tiene todo Más o menos vivido O eso Pacientes jóvenes Pacientes niños Cuando es el cabeza de familia También suele ser Más dramático Familias pequeñas O con pocos miembros Un sistema de creencias Poco sólido Es verdad que la fe Ayuda mucho Sí Experiencias de pérdidas anteriores Que estén mal resueltas Familias poco cohesionadas O que estén en conflicto Claro Que estén los hijos Enfadados con los padres Que no se hablen Con los nietos Y demás Eso es mucho más complicado ¿No? Un curso y tipo de enfermedad Si es aguda y agresiva O también si es excesivamente Larga y penosa A veces también Eso puede favorecer Psicopatologías Un sistema familiar Muy rígido Por supuesto Dificultades socioeconómicas Falta de apoyo social Vivir en la gran ciudad Vivir en el entorno urbano También favorece Porque hay más Soledad Más soledad no deseada Y luego si la relación Con los cuidados paliativos Es deficiente Tampoco ayuda Y luego yo quería dar un inciso Porque Bueno Por desgracia Pues tengo Algún paciente joven Con cáncer Y Claro Esto repercute mucho En este caso Estoy pensando Pues una chica Que está casada Bueno Pues que Como repercute También en la En la pareja ¿No? Porque Bueno Quizá Es un poco raro Que hablemos de esto Pero es verdad Que puede haber Problemas de pareja Y problemas sexuales ¿No? Tanto por los problemas psíquicos Como los físicos Pues lo primero Porque si hay un mayor clima de tensión Pues por los efectos secundarios De algunos tratamientos Porque el cónyuge Tenga miedo a hacerle daño O a solicitar algo Que entienda como indebido ¿No? O bueno Pues porque Disminuye efectivamente La frecuencia La capacidad para acto sexual Pero es importante Cuando nosotros aquí favorecemos Pues lo que es el matrimonio Y esto es muy importante En la pareja Pues que Que se busquen alternativas ¿No? Como la cercanía física no genital Demostrarse el afecto De tantas otras formas ¿No? Que es una oportunidad También para Para Bueno Y hablar mucho Es muy importante Hablar Hablar las expectativas Hablar los deseos Y hablar también Bueno Pues de lo que se espera ¿No? Del otro Y bueno Pues también sabiendo eso Que lo que tú dices Que uno va a poderse preparar También Pero bueno Pues disfrutar De lo que tenemos Que es muy bonito Hasta que ocurra Yo siempre me acuerdo Cuando tengo que dar La noticia de un cáncer O se lo hablo Con su familiar Y demás Digo a ver Igual te parece un poco duro Pero me acuerdo De Pablo Domínguez En la película De la última cima Lo comentaba su hermano Cuando le decía José Manuel Domínguez Pablo Que es que fulanito Tiene cáncer Y él decía Que bien Va a poder prepararse ¿No? Que Puede parecer muy duro Pero es verdad que Como dice las letanías De la buena muerte De la muerte repentina Líbrame Señor Y el cáncer Pues es un Es una oportunidad Para prepararse Para la buena muerte También Totalmente Sí Y de hecho Yo creo que Que vamos Que es algo En lo que debemos Centrar todo nuestro esfuerzo ¿No? En que el paciente Pues no solo En lo físico Y en lo médico Sino que en En lo espiritual En lo psicológico Este bien acompañado Durante el proceso De la enfermedad Nosotros la verdad Que trabajamos muy Mano a mano Con la Asociación Española Contra el Cáncer En el hospital Y son Bueno Hay gente muy buena Tienen un montón De voluntarios Tienen psicólogos Tienen Acceso también Pues hacen talleres De ejercicio De pelucas De maquillaje Y también talleres Pues de afectivos sexuales ¿No? Para pues Por ejemplo Hay muchas mujeres Con cáncer de mama ¿No? Que pues La autoestima También pues Tienen Como una menopausia Química Por los tratamientos Que se les da Y cuando A lo mejor Tienen 30 años O 40 años ¿No? Y esto Claro Supone un cambio total Para ellas En su vida Pues de su matrimonio En su vida De Pues sí Y que a veces Pues porque no las informamos Lo suficiente ¿No? Porque No No se atreven Tampoco a preguntarle En la consulta Muchas veces ¿No? Como son temas así Más tabú Que no tendrían Por qué serlo ¿No? Pues Pues es verdad Que en la Asociación Española Contra el Cáncer Hay muchos recursos Muy interesantes Para todo este tipo De problemas Pues nada Acabamos aquí Entonces esta parte Animándoles a que lo busquen La información Porque desde luego Iba preguntándoles A sus médicos oncólogos Vamos a ir a la última sección De Medicina y Cultura Que tiene que ver con este tema Medicina y Cultura Pues nada Aprovechando el tema De la oncología Quería comentar Bueno Pues un poquito De la vida De Jane Cook Wright Que fue conocida Como la madre De la quimioterapia Que nació en 1919 De una familia De médicos famosos Investigadora y cirujana Pionera en la lucha Contra el cáncer Y es verdad Que es que parece increíble Pero es que hace 100 años Solamente Destacó por sus aportaciones En la quimioterapia Porque se nos olvida Que es que estos tratamientos Llevan menos de un siglo Funcionando Un poquito más de un siglo ¿No? Bueno Pues fue Trató el cáncer de mama Cometotrexato Y la micosis fungoide Que es un tipo De cáncer de piel Ella hizo Bueno Estuvo en el hospital De Harlem Y su padre también Fue Fue muy importante En su vida Y de hecho Los dos Pues son como Los padres De la quimioterapia En la década De 1940 La quimioterapia Era una novedad Por lo que No era una fuente De tratamiento Muy conocida Se experimentaba Mucho con estos fármacos Pero bueno Era como el último recurso ¿No? Y bueno Pues tanto Jane Como su padre Querían que la quimio Fuera un método Más accesible Para el tratamiento Del cáncer Y bueno Pues usaron Agentes como De mostaza nitrogenada Antagonistas del ácido fólico Como el tratamiento Contra el cáncer Y bueno Pues es verdad Que gracias a ella Y a personas Como Jane Pues bueno Pues la medicina Ha avanzado mucho Y bueno Pues damos muchas gracias A ellos Por estas personas Que han aportado tanto Y ya nos despedimos Porque ya se nos acaba El tiempo María No nos ha dado tiempo De hablar del golpe de calor Lo dejamos para otro día Y no nos ha dado tiempo De hablar muchas cosas Del cáncer Que bueno Pues seguro Que nuestros oyentes Nos pueden preguntar también A través del correo Del programa Que es Para que tengan vida Arroba Radiomaria.es Yo les pasaré Las preguntas A la doctora Y también Pues si quedan Temas pendientes Pues se tratará En otros En otros programas Les recordamos Que también pueden pedir Una grabación Al teléfono de atención Al oyente Que es el 91 822 8010 Y dejamos los programas Colgados en la sección De podcast En la página web De Radio María Este y los anteriores programas Que es www.radiomaria.es Y entrando en programas Y podcast Pueden acceder a todos Muchas gracias María Por habernos acompañado hoy La doctora María Álvarez Maldonado Casi oncóloga Bueno Un proceso Presidente de Oncología En La Princesa Muchas gracias José Luis Lois Desde El Control Gracias a vosotras Y por supuesto Gracias a los oyentes Por habernos acompañado Un día más Y a todo el equipo De Radio María Sin el cual no sería posible Este programa Nos volveremos a encontrar Si Dios quiere Dentro de dos semanas A las 12 y media 11 y media en Canarias Ahora les invitamos A continuar en la sintonía De Radio María Y que Dios les bendiga Así concluye Para que tengan vida Con la doctora Alicia Lois ¡Gracias! Gracias por ver el video.